Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a La Tarde de NETN24, el canal de las Américas. Soy Idaña Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso. Estar con ustedes cada día, comenzar esta semana, que veremos cómo viene de información. Es noticia la cifra de refugiados que dejan los terremotos que se han producido en Puerto Rico. La cifra se ha elevado a 4.471 refugiados, así lo confirmó la gobernadora de la isla, Wanda Vásquez, que también señaló que la cifra preliminar de daños materiales es de 110 millones de dólares y podría aumentar. El gobierno de Puerto Rico también emitió una orden de congelar los precios de los artículos de primera necesidad ante la emergencia que se vive en la isla. Según la NASA, los movimientos telúricos de los últimos días han ocasionado que varias zonas del sur de la isla se hayan desplazado hasta 14 centímetros. Es noticia México, donde el tráfico de armas en redes sociales e internet será combatido por la Secretaría de Defensa Nacional. Así lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus matutinas. De acuerdo a la ley, es la Secretaría de la Defensa la que tiene el control sobre la adquisición, distribución y uso de las armas de fuego. Este contrabando, esta forma ilegal de distribuir las armas, desde luego que se debe de combatir, pero no deja de haber trafique. No lo dudo. Nada más que esto no se tolera, no se permite. Entonces, si se tiene la información, se va a actuar. Recordemos que México cerró el año 2019 como uno de los más violentos de su historia más reciente, con un total de 34.579 asesinatos en un año. 94 cada día, casi 4 cada hora, 1 cada 15 minutos. Es la estadística del 2019, el año más violento de México. Y ya en el 2020, tras los trágicos hechos ocurridos en Torreón, al noreste de México, donde un niño de 12 años sacó dos armas en un colegio disparando contra la maestra y otras personas, el secretario de Educación Pública, Esteban Montezuma, ha pedido revisión de las maletas de los estudiantes al entrar a los colegios. Es solicitar que la revisión de las mochilas la hagan los padres y madres de familia en la escuela. Porque hay quien dice, yo puedo hacer la revisión de la mochila de mi hijo en casa y saber qué sale de la casa. Pero nuestro interés, uno, es saber qué ingresa a la escuela. Y dos, pues que hay padres de familia que no necesariamente revisan lo que ingresa a la escuela. Entonces, yo puedo estar seguro de lo que hago con la mochila de mis hijos, pero no sé si el de enfrente hizo lo propio. Es noticia el Consejo de Seguridad de la ONU que ha vuelto a llamar la atención del gobierno de Colombia por la deficiente situación en seguridad en varias regiones del país. Esto en relación con los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en manos de organizaciones criminales. El pedido del cuerpo diplomático ha surgido durante la evaluación a la implementación de los acuerdos de paz adelantada hoy en la sede general del organismo internacional en la ciudad de Nueva York. Alejandro Rincón tiene la noticia. Alejandro, buena tarde. Hola, feliz tarde para todos. Esta nueva evaluación a la implementación de los acuerdos de paz en Colombia sucede luego de que se renovara el mandato de Naciones Unidas para el establecimiento de una misión política en territorio colombiano. Además, en esta oportunidad, esta sesión en el Consejo de Seguridad tiene como telón de fondo dos importantes hechos. Por una parte, la persistente preocupación tanto en Colombia como para el resto de la comunidad internacional sobre la situación de seguridad en varios puntos de la nación suramericana y específicamente por el constante homicidio o asesinato de protectores de derechos humanos, de líderes sociales y de integrantes de comunidades indígenas que se han convertido en constante blanco de ataques por parte de organizaciones criminales, adicionalmente y o más bien en relación directa con este suceso de la seguridad, pues esa sesión sucede justo cuando desde Colombia ha trascendido una amenaza contra la vida de Rodrigo Londoño, alias Timochenko, exintegrante de las FARC. Sobre estos dos asuntos en particulares, los delegados del gobierno de Iván Duque respondieron a esos llamados de atención de Naciones Unidas. Yo creo que el haber frustrado el atentado contra Timochenko, que eso fue pues ayer, creo, es una muestra de cómo el gobierno está enfrentando este tipo de ataques y cómo está previendo y previniendo que estas cosas se den. Obviamente lo que tiene que ver con específicamente la protección de líderes es una de las prioridades del presidente Iván Duque, él lo ha señalado en repetidas oportunidades. La semana pasada estuvo reunida la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, estuvimos analizando todas las condiciones que hay para seguir trabajando en esa dirección. En este mismo espacio tuvimos la oportunidad de hacerle consultas a estos tres altos integrantes del gobierno de Iván Duque sobre la reunión que tendrá lugar en el transcurso de esta semana en la ciudad de Cartagena, norte del territorio colombiano. Allí va a tener una sesión la Comisión de Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz a Nivel Global, que ha sido presidida por Colombia en el último año y que ahora pasará a manos de Canadá. Esta sesión reunirá a diplomáticos de alto nivel de todo el mundo que se enfocan o concentran en los esfuerzos de Naciones Unidas para construir o aliviar conflictos alrededor del mundo. Y justo allí Colombia va a ser un caso que se va a evaluar y analizar por parte de la comunidad internacional. Uno de los actores centrales dentro de la organización de este evento entregó las siguientes declaraciones sobre lo que se prevé para el transcurso de esta semana. Por primera vez en la historia de la Comisión de Consolidación de la Paz se celebre una sesión formal en Cartagena en donde vamos a tener representantes de 20 países, más representantes de la Secretaría General conversando sobre estos temas. A propósito de esta sesión, el embajador de Colombia en las Naciones Unidas, Guillermo Fernández de Soto, ha confirmado que se prevé la participación del presidente de los colombianos, Iván Duque, quien entregará declaraciones al Cuerpo Diplomático Global a propósito de esta importante reunión. Es lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias Alejandro por la información. Quiero saludar a Jairo Libreros, analista permanente de NTN24, que está con nosotros. Jairo, bienvenido. Y Dania, es un gusto verte y feliz año porque no nos habíamos encontrado en este set del 2020. Así es. Serán muchas las cosas que seguramente el 2020 nos va a dar para comentar. Todas serán muy buenas. Jairo, un llamado de atención al gobierno de Colombia. ¿Por qué le cuesta tanto proteger la vida de los líderes sociales? Entiendo que en lo que va del 2020 han muerto 12 en los 13 primeros días. Exacto. Esa es la cifra que se está discutiendo. Y Dania, son dos temas muy importantes, pero sin duda hay un hilo conductor. Las dificultades de Colombia relacionadas con la seguridad personal, que es la política que se encarga de proteger a quienes tienen unos niveles de riesgo extraordinarios extremos en contra de su vida y su integridad personal, hace parte quizás de uno de los temas en donde se demuestra la mayor incapacidad del Estado. Hay mucha preocupación y es cierto, Dania, es un llamado de alerta, es un llamado de atención, es en cierta medida abrir los ojos frente a una problemática que en Colombia puede tener consecuencias muy delicadas. En la década de los años 80 del siglo pasado hay un antecedente muy preocupante y es precisamente la persecución que sufrió un grupo político, la UP, que creció al amparo de un proceso de negociación con las FARC, que fracasó, pero ese grupo se mantuvo en política, lastimosamente fue exterminado por las fuerzas del paramilitarismo en algunos casos o por lo menos así lo considera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por supuesto la investigación en la Corte Interamericana, la participación de fuerzas militares. Es muy preocupante porque quizás uno de los elementos que más se discutió durante el proceso de La Habana que se materializa con el Acuerdo de Teatro Colón del 2016 giraba en torno de crear condiciones y garantías para que los líderes sociales, los defensores de derechos humanos, los excombatientes de las FARC y particularmente cualquier persona que sufriera una amenaza en contra de su vida tuviera esas garantías para preservar su vida, pero lamentablemente las cosas son a otro precio. La cifra que tú das de 12 muertos los primeros 13 días excombatientes de las FARC se suma a la cifra importante de líderes sociales, Colombia ya entró en un récord. ¿Del 2019 que son 250? 250. 250, si nos metemos además con otras personas que están en una situación crítica, que son los líderes ambientales, la situación es mucho más calamitosa. Yo creo que no hemos logrado entender y por lo menos incorporar en términos de política pública las lecciones aprendidas durante las últimas décadas, pero también hay que tener en cuenta algo y con esto presento la segunda razón, y Dania. Colombia en estos momentos es el país que mayor producción de estrategias efectivas le ha presentado a la comunidad internacional, la gran mayoría de estrategias que manejan en tribunales internacionales, por citar a uno, la Corte Penal Internacional, son estrategias que han resultado muy exitosas en el caso colombiano, pero el nivel de violencia existe y el narcotráfico sigue siendo quizás la principal causa de las muertes. Evidentemente, eso, o por lo menos hacia allí apuntan los indicios. Pero, no solo esto se presenta este día, sino que venimos con la denuncia que ha hecho la revista Semana en relación a las interceptaciones hechas por los militares. De nuevo, este tema del cual Colombia parece no desprenderse nunca. ¿Por qué, Jairo? Y Dania, no solamente en Colombia, si uno mira la prensa internacional, fácilmente tú encuentras en el caso de América Latina por lo menos un escándalo relacionado con la utilización indebida de la facultad que tienen o los cuerpos de policía judicial o los organismos o servicios de inteligencia para intervenir las comunicaciones, que en el caso colombiano se denominan chuzadas. Las chuzadas terminan siendo un mecanismo que se utiliza para perseguir políticamente a los adversarios o del gobierno actual o de un sector político o de un sector empresarial. Lamentablemente, Dania, en Colombia cada cuatro o cinco años hay un escándalo monumental. El último escándalo, por citar algún tema, pues llevó a una modificación muy fuerte de la cúpula de la policía. Pero antes hubo también uno relacionado con el ejército. Hubo otro caso emblemático en Colombia que llevó a cerrar el DAS, que en su momento era el servicio de inteligencia civil y estratégico colombiano. Se creó una ley siguiendo los estándares y los parámetros internacionales. La ley de inteligencia en Colombia buscaba evitar a toda costa que ciertos sectores políticos, pero manipulando el interés de los militares o de los miembros de la policía, terminaran adelantando eminentemente acciones para conocer información políticamente sensible, sin autorización judicial. Quizás no hemos aprendido, pero hay algo mucho más sensible. Son muy pocas las personas que han sido vencidas en juicio por tomar decisiones relacionadas con las chuzadas. Si no hay justicia, no hay capacidad para disuadir y quizás muchos actores siguen interesados. Tú eres un hombre experto en temas de seguridad. Sí. Estudié inteligencia. Lo sé y por eso quiero preguntarte. ¿La inteligencia es necesaria para la seguridad de un Estado? Absolutamente necesaria. ¿Qué está permitido dentro de la inteligencia? Es decir, se puede hacer seguimientos, se puede interceptar llamadas, se necesita es una orden judicial, el acompañamiento de un juez, porque las interceptaciones han existido, existen y van a existir. Sí. ¿De qué manera entonces tienen que hacerse? Y, Dania, dos temas. La principal herramienta para garantizar la seguridad es precisamente la inteligencia, entendiendo la inteligencia como un mecanismo para tomar decisiones. En el caso colombiano y en otros países de América Latina, por cuenta de los numerosos escándalos que se dan, todas las intervenciones quedaron supeditadas a control judicial. Si los militares quieren hacer una intervención de comunicaciones, el sonido, los chats o los correos electrónicos tienen que acudir ante un juez. El juez determina si es válido o no. No, una investigación penal, una investigación de la policía, todas quedaron bajo el sedazo del control judicial. Quien define, en última instancia, si es viable intervenir una comunicación o no, cuánto dura y el valor probatorio es un juez. Si uno mira los casos internacionales, existen excepciones. Tanto en los países europeos como en Estados Unidos y en Canadá y Dania, se pueden adelantar algún tipo de intervenciones o chuzadas sin necesidad de autorización judicial cuando esté comprometida la seguridad nacional y está absolutamente arreglado y por tiempo muy pequeño. En Colombia, para evitar que esa excepción se convirtiera en regla, se puso todo bajo control judicial, pero ha fracasado el sistema. El gobierno respondió por boca del ministro de la Defensa, Carlos Gómez Trujillo. Escuchemos qué decían en el día de hoy. El ministro de Defensa, Carlos Gómez Trujillo, señaló que el gobierno es respetuoso del trabajo que realizan los medios de comunicación. Y brindarán toda la ayuda para que el país conozca la verdad de las interceptaciones ilegales denunciadas por la revista Semana. El país lo que necesita es conocer la verdad. El gobierno lo que necesita es conocer la verdad. El ministro confirmó que está a la espera del resultado de la auditoría que se realizó a las instalaciones militares, donde supuestamente estaban los equipos especiales realizando las interceptaciones. El propio presidente de la República dio las instrucciones para efecto de que se inicien los procedimientos internos correspondientes a la normatividad vigente. Con respecto al tema del nombre del integrante del Centro Democrático, el cual señaló la revista Semana, el ministro respondió. Lo único que se conoce es el texto del escrito de la revista Semana. Eso es lo único que está en nuestro conocimiento. Por su parte, el general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares, detalló que para los casos de inteligencia y contrainteligencia se tiene una normativa clara. Está todo normado dentro de la ley de inteligencia. Ahí en esa ley están especificados los fines esenciales, están especificados los límites y es todo supremamente claro. O sea que los rangos en los que hay que moverse están supremamente claros. En referencia al equipo Hombre Invisible, el comandante del ejército general Eduardo Zapateiro explicó cómo ha sido su manejo. Este equipo prácticamente fue en su contratación el 12 de noviembre y fue puesto acá en Colombia el 14 de diciembre. Para el gobierno es claro el compromiso para facilitar los procesos investigativos de la Fiscalía y la Procuraduría para que se pueda llegar pronto a la verdad. Recientemente fue removido el comandante del ejército, el general Nicacio Martínez. En Colombia, ¿hay quien señala que esta pudo ser la razón por la cual se removió? Así es, y Dania, existen diferentes antecedentes muy preocupantes. Algunos que dicen que cuya fuente es la embajada norteamericana en Colombia que le dio un aviso al gobierno nacional y a diferentes autoridades sobre un aparente uso indebido de aparatos que se acaban de comprar a Estados Unidos, precisamente sistemas para adelantar este tipo de investigaciones. Otras personas consideran que la investigación que adelantó la revista Semana le fue informada al ministro Carlos Holmes Trujillo días antes de la salida del general. Y un tercer elemento que también llama mucho la atención, el general Nicacio Martínez, un destacado oficial del ejército colombiano, llega al cargo de comandante del ejército no solamente por su experticia, por su trabajo, por su integridad, sino de manera particular porque era uno de los expertos más importantes en el mundo de la inteligencia. Este tipo de situaciones llaman mucho la atención porque el 27 de diciembre cuando el presidente Iván Duque dice ante los colombianos que acepta la renuncia que le presentó el general Nicacio por motivos personales y por motivos familiares para muchos sectores en Colombia, el gobierno nacional ya sabía el escándalo, sabía que venía una publicación y también sabía que quizás algunos miembros del ejército estaban directamente involucrados en este tema. Respuesta corta, ¿habrá responsables? No creo. Gracias, Jairo, como siempre, por acompañarnos en la tarde comenzando la semana. Gracias por estar aquí. Jairo Libreros, analista permanente de NTN24. Con esto, la primera pausa. Recuerda seguir nuestras cuentas en Twitter, se las dejo en pantalla, siempre con información en tiempo real. Las cuentas del canal y en mi cuenta personal leo siempre sus comentarios. Al regreso, entre otras cosas, hablamos de la campaña 100 días, 100 voces, para exigir la liberación inmediata del opositor cubano, José Daniel Serrán. Ya venimos. Continuamos con más en la tarde de hoy, controversia en Washington por las recientes declaraciones del secretario de Defensa. Mark Speer reconoció que no hay evidencia de que cuatro sedes diplomáticas estadounidenses en Irak estuvieran en peligro o bajo amenaza. La administración Trump ha argumentado que el bombardeo contra Qasem Soleimani fue en respuesta a los ataques que estaría planeando el general iraní contra blancos de los Estados Unidos. Emiliana Molina, en el Congreso, tiene el reporte. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Después de las polémicas declaraciones del secretario de Defensa, Mark Esper, en las últimas horas, donde dice que no tenía evidencia de ataques inminentes a cuatro embajadas estadounidenses, pues el mandatario Donald Trump se ha tomado las redes sociales para tuitear que no importa en realidad qué tipo de ataque inminente estaban esperando en contra de Estados Unidos por parte de funcionarios iraníes, que lo que importa en realidad era que Soleimani era un terrorista y por eso fue que el presidente Donald Trump dio luz verde para que se llevara a cabo el bombardeo que al final del día acabó con su vida. Los medios de comunicación falsos y sus socios demócratas están trabajando arduamente para determinar si el futuro ataque del terrorista Soleimani fue inminente o no y si mi equipo estaba de acuerdo. La respuesta a ambas es un sí fuerte, pero realmente no importa debido a su horrible pasado. Mientras tanto, en el Congreso aquí en Washington escalan las tensiones tanto entre republicanos como demócratas. De hecho, intentamos hablar con el republicano Doug Collins para preguntarle su reacción ante las declaraciones de Mark Esperg y prefirió no comentar al respecto. También intentamos hablar con algunos demócratas y aquí va lo que nos dijeron. Él no ha provisto indicaciones de ninguna evidencia de que había una amenaza inminente que justificara la muerte y arriesgar una guerra con Irán en vez de tratar de encontrar, de solucionar nuestras diferencias. Trump prometió finalizar con las guerras sin sentido. Trágicamente, sus acciones ahora nos ponen en el camino a otra guerra. Potencialmente una que podría ser incluso peor que las anteriores. Y si bien muchos legisladores están de acuerdo con que Qasem Soleimani era un terrorista y pues su vida en realidad no será extrañada por ninguno de los legisladores, muchos están en desacuerdo en cómo la administración de Donald Trump ejecutó este plan y que pasó por encima del Congreso. Por otro lado, el legislador Elliot Engel, también el presidente del Comité de Relaciones Exteriores en la Cámara de Representantes, dice que está bastante decepcionado con el secretario de Estado Mike Pompeo porque no estará aquí en el Congreso en Washington para testificar mañana en una audiencia específicamente sobre Irán. El Departamento de Estado ha publicado un comunicado asegurando que el secretario Mike Pompeo está de viaje en California y regresará el día de mañana. Esa es la información que tenemos desde Washington, Emiliana Molina para NTN24. Gracias, Emiliana, por la información. Y desde Florida denuncian la situación de aislamiento en prisión del opositor cubano José Daniel Ferrer. Aseguran que se encuentra confinado en una celda de castigo en la cárcel de Aguadores en la provincia oriental de Santiago de Cuba, donde no tiene ningún contacto con otros presos y solo recibe visitas de oficiales de alto rango. La información con nuestra periodista Paola Serra. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, han sido más de 100 días desde que el régimen detuvo al líder opositor, el director de la Unión Patriótica Cubana, José Daniel Ferrer. De acuerdo con sus familiares y también representantes de organizaciones de derechos humanos, es precaria la situación en que el régimen lo mantiene detenido, aislado. Incluso la comida le está haciendo racionada y se mantiene semidesnudo en esta prisión. Hay una gran preocupación por su salud mental y física. Le han dado golpiza, le niegan hasta los alimentos que la familia le ha llevado en lo que le llaman java, que es de la manera que los presos reciben algún tipo de alimentación que le trae la familia ya que la de la prisión es insuficiente. Se la tienen en otra celda al lado y no tiene acceso a ella hasta que los militares no le permiten acceder. Le quitan el colchón, un colchón en malas condiciones temprano en la madrugada y nada más se lo entregan tarde en la noche para que duerma un rato. Es decir, el resto del día tiene que estar sentado en una cama de cemento de concreto, un muro de concreto pegado a la pared de la celda o en el piso sin ni siquiera un cojín ni nada donde sentarse cuando está hasta en calzoncillo pasando frío. En esa celda, esta prisión está cerca del mar, en una zona de manglares a la orilla del mar llena de mosquitos. La forma en que el régimen detuvo a José Daniel Ferrer, los cargos que aún no resultan siendo claros y la manera en que lo mantienen oprimido y alejado, para algunos resulta claro que Ferrer puede ser una figura prominente de la oposición que preocupa al régimen de la isla. La clave en la represión comunista es el asesinato moral de aquellos que se lo oponen. El objetivo del régimen es destruir moralmente a este líder porque es un hombre que aglutina a mucha gente, porque es un hombre que lleva un compromiso de vida por la libertad de Cuba. Entonces quieren hacerlo lucir ante el mundo como si fuese un rufián o un criminal cuando es todo lo contrario. Es un patriota, un idealista que ha dedicado su vida a buscar de manera pacífica un cambio real para Cuba. Varias organizaciones de derechos humanos, tanto en Estados Unidos como en Europa, están condenando la situación en la cual el régimen mantiene al líder de la Unión Patriótica Cubana, José Manuel Ferrer, que incluso a la fecha no ha tenido cargos exactos y no se sabe de qué se le acusa específicamente, ya que estos cargos no han sido formulados, por lo cual no ha tenido ni siquiera derecho a defenderse. La información desde Miami, Paola Serna, NTN24. Gracias, Paola, por la información. Y justamente hablemos de esta campaña internacional que ha reunido 100 voces, entre ellas las del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro y la activista Rosa María Payá, para exigir la liberación inmediata del opositor cubano, José Daniel Ferrer. La campaña 100 voces, 100 días fue lanzada por la plataforma Cuba Decide, que promueve cambiar el sistema político y económico en Cuba. Rosa María, bienvenida, gracias por acompañarnos. Un gusto, como siempre, y Dania, buenas tardes. Buenas tardes para ti, 100 días, 100 voces, hablemos de la campaña. Bueno, hace ya más de 100 días que José Daniel Ferrer está a todas luces secuestrado, pues aunque la seguridad del Estado y la dictadura directamente amenazan con procesarlo por cargos fabricados, eso aún no ha pasado. Sin embargo, él lleva más de 100 días en prisión, en una prisión en la que ha sido torturado, en la que ha sido sometido a tratos crueles, a tratos inhumanos, en la que durante un periodo perdió casi la mitad de su peso, en la que ha sido golpeado por alguien que ponían en su celda de manera sistemática para que lo golpearan, es hora de exigir la liberación inmediata y es hora de obtener esa libertad. Para José Daniel, la única manera, las únicas herramientas que tenemos los cubanos es solicitando presión y apoyo internacional. A lo único que responde el régimen cubano es al lenguaje de la presión y por tanto, decenas, cientos, queríamos 100 voces, al día de hoy son cientos las personas que en el mundo y también dentro de la isla están exigiendo la libertad de José Daniel Ferrer y de los otros tres activistas que también fueron detenidos con él. Y esta campaña no es solamente una foto en redes sociales, esta campaña va acompañada de un llamado a la acción muy específico, que es que cada persona que vive fuera de Cuba puede escribirle a sus representantes para que en los parlamentos nacionales de los países en los que son residentes se lleven resoluciones exigiendo al régimen de La Habana la liberación inmediata de José Daniel Ferrer. En el caso de los Estados Unidos es una carta de apoyo a los senadores porque esta resolución ya ha sido introducida en el Senado de los Estados Unidos, es una resolución que ha sido presentada de manera bipartidista y que esperamos que sea votada pronto. Claro. Ahora, Rosa María, ¿qué esperan lograr? Es decir, al régimen la presión algunas veces le funciona y otras no. Es decir, no por presión internacional o por lo que se diga en el mundo, el régimen deja de torturar o escarcela. Tienes razón, mi padre. Mi padre decía que el régimen de La Habana no cambia imagen por poder. Lo hemos visto lamentablemente también en lo que le han enseñado a la dictadura venezolana. Ahora, hay solo una cantidad de herramientas que los cubanos tenemos y así como sabemos que la dictadura es despótica, que la dictadura es capaz de asesinar, que la dictadura es capaz de encerrar a personas inocentes, también sabemos que hay momentos en los que sí reaccionan. ¿Por qué? Porque es una dictadura parásica, porque dependen en muchos sentidos del apoyo de sus aliados en el mundo e incluso de los que no son sus aliados. Nos encantaría ver cómo gobiernos democráticos, que por cierto, al día de hoy también están siendo agredidos por la dictadura cubana a través del foro de Sao Paulo, a través de sus agentes infiltrados en toda la región, también levantan la voz por la libertad de José Daniel. También presionan, también sancionan a los criminales de La Habana, en función de qué? En función del respeto a los derechos humanos dentro de la isla, en función de salvar la vida de muchos de los profesores de derechos humanos. Sí. Ahora, Rosa María, para nuestra teleaudiencia internacional, aunque muchos lo tienen presente, recordemos quién es José Daniel Ferrer, en qué circunstancias fue detenido. José Daniel Ferrer es, en este momento, el líder, sin temor a equivocarme, si no es uno de ellos, es el líder más activo dentro de la oposición cubana en la isla, es el líder más importante que tiene nuestra plataforma. Cuba decide al interior de la isla, es líder de la organización más numerosa que tiene la oposición cubana. Estamos hablando de la Unión Patriótica de Cuba. En los últimos meses, gran parte de la movilización ciudadana que tiene lugar dentro de la isla estaba siendo liderada por José Daniel, por Lompacu. Recordemos que hace dos meses estuvimos llamando a la movilización de lo que terminó llamándose la Marcha de los Girasoles para llamar la atención a la comunidad internacional y específicamente a la Unión Europea sobre todos los elementos que la dictadura cubana viola todos los días y sin embargo, aún así, es remunerada y recompensada por la Unión Europea a través del tratado de cooperación, de diálogo político y de comercio que mantienen con ella. En este entorno de movilización ciudadana, en este entorno de descontento popular, en este entorno de protesta que se vive dentro de la isla también en el contexto de la gran crisis económica y el aumento de la represión que viven todos dentro de la isla en este contexto, secuestran a José Daniel Perler, evidentemente identificado como un gran peligro para la dictadura y lo han tenido ya por más de 100 días en prisión. Nosotros lo leemos también como una amenaza contra todos los cubanos, como una amenaza, por supuesto, contra la Unión Europea y contra los promotores de Cuba decide, pero esto es directamente un mensaje a la ciudadanía cubana diciéndoles miren lo que podemos hacer con el opositor más activo, miren lo que podemos hacer con uno de los opositores más visibles dentro de la isla y por eso es tan importante que la dictadura no se salga con la suya, por eso es tan importante aceptar la rica y la libertad de Daniel Ferrer y para ser honesta, de los más de 120 presas y presos políticos que en este momento están en las cárceles. Una pregunta más, Rosa María. Entiendo la capacidad de movilización que tenía Ferrer, entiendo lo que ha señalado, mi pregunta, la movilización o la protesta de calle ¿se ha detenido, digamos, en estos 100 días o más de 100 días que tiene detenido? De hecho ha habido más protestas, ha habido, en varios lugares del país han salido a la calle miembros de UNFACU y de otras organizaciones de la oposición, incluso ciudadanos no organizados pidiendo. La liberación de José Daniel Ferrer, por supuesto, no son las grandes marchas porque es prácticamente imposible conseguir eso dentro del país. Lo que sí hemos visto es que la represión va en aumento. Lo que sí hemos visto es que la dictadura y sus cómplices en el aparato estatal están cada vez más nerviosos, reaccionan cada vez con mayor despotismo, con mayor violencia. Mientras hablamos, hay más de 200 personas documentadas dentro de la oposición que simplemente no pueden salir del país. El número de detenciones habitarias ha crecido también en los últimos días y más allá de las cifras, más allá de los datos, siempre perversos y con los cuales el régimen juega para lograr regalías también en medio de sus acuerdos y diálogos con algunos en la comunidad internacional. Más allá de estos números, la realidad para el ciudadano común es cada vez más dura dentro de la isla y la manera de mejorar esa realidad es cambiando el sistema. Eso lo tienen claro todos los cubanos o muchos cubanos. Eso es por lo que está luchando José Daniel Ferrer aún dentro de la cárcel, lo que estamos luchando todos dentro de la plataforma Cuba Decide y eso pone directamente en riesgo el poder de la dictadura. Precisamente por eso reaccionan así en un momento donde tampoco tienen nada que hacer a la ciudadanía. Marreiro y Azcanel son dos títeres puestos a dedo por los generales de la dictadura. Los cubanos no han votado por ellos. Los cubanos no tienen nada que ofrecerles. Por lo tanto, el deseo de cambio y el empuje por el cambio viene. Sabemos que son criminales los que están en el poder. Sabemos que es necesario. Es necesaria la prensa, es necesaria la movilización interna, es necesaria la demanda de cambio desde la ciudadanía, pero también es necesario el apoyo internacional concreto. No estamos hablando del tuit. Y Dani, estamos hablando de las medidas de presión, estamos hablando de las sanciones, estamos hablando de usar todos los elementos que el derecho internacional provee, como por ejemplo el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, para presionar a los criminales que están en el poder en Cuba por el bien del pueblo cubano, pero también del derecho. Pues 100 voces, 100 días por la inmediata liberación de José Daniel Ferrer. Nos sumamos a la campaña. Rosa María, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias por la solidaridad. Tiempo de una nueva pausa. En la tarde de hoy, al regreso, Omnistía Internacional condena los múltiples hostigamientos y amenazas del régimen de Maduro contra diputados de la Asamblea Nacional. Regresamos. Continuamos con más en la tarde de hoy, cuando son las 6.10 minutos en Caracas, Venezuela. La Organización Defensora de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, ha condenado los intentos del régimen de Maduro por desmantelar cualquier forma de disidencia política mediante una serie de ataques contra diputados opositores. La organización señala que continuará vigilante ante esta nueva crisis política alrededor de la Asamblea Nacional y el riesgo de que se repitan detenciones arbitrarias u otros ataques que puedan incluir agresión a diputados y a periodistas, campañas de estigmatización, restricciones de la libertad de movimiento, amenazas a su integridad física, tortura, detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales. Quiero saludar en esta parte del programa a Fernando Fernández, él es profesor universitario, experto en derechos humanos y activista de Amnistía Internacional Venezuela. Profesor, buena tarde, gracias por estar aquí. Y Dania, muchas gracias por llamar, estamos a la orden. ¿Advertencia o reconocimiento de la situación que se presenta en Venezuela en torno a la Asamblea Nacional, este comunicado de amnistía? Bueno, yo pienso que al unísono muchas ONGs han alertado sobre el tema y digo al unísono porque también muchísimos gobiernos, algo así como más de 50, han hecho, digamos, un señalamiento que puede ser tomado como una advertencia, ¿verdad? Sí. Y que las cosas pueden escalar a un nivel difícil de manejar. Entonces siempre estos comunicados tienen un llamado, digamos, a la concordia, a la paz y a la racionalidad. Pero racionalidad que debe ser entendida no solamente desde el punto de vista psicológico, sino a la racionalidad legal al Estado de Derecho, que en Venezuela se llama Estado Constitucional de Derecho. Yo creo que ese es el llamado y la puesta, digamos, en escena de una opinión muy generalizada por toda la gente que ama la paz y por toda la gente que exige el respeto de los derechos humanos. Yo creo que ese sería el alcance de ese comunicado. Profesor Fernández, cuando usamos esto, bueno, esto es una advertencia ante la evidencia de que pueda la situación escalar a un nivel más. Y yo siempre me pregunto, ¿a qué nivel más puede escalar la situación? Bueno, ¿será que maten a los parlamentarios intentando entrar a la Asamblea? ¿Qué es lo que más o menos falta? Bueno, sí. Hay un tema ahí de escalamiento que uno no puede imaginar porque la mentalidad de gente como usted y como yo es que no participa de ese tipo de actividades, ¿no? Sí, claro. Ni está pendiente de socavar las bases institucionales de la República. Entonces, no sabemos hasta dónde va a llegar esto, pero yo pienso que el trabajo de ustedes, los periodistas, y también el trabajo de la comunidad diplomática, de la comunidad internacional, de las ONGs, de los académicos, es justamente señalar las inconsecuencias como el Estado de Derecho y apuntalar, pues, este tipo de cosas tiene un significado muy importante, ¿no? Que es señalar que hay que encauzar las actividades por las regulaciones legales. Y yo creo que fue tanto tan escandaloso lo que ocurrió la semana pasada que esta semana debería haber una mayor cindéresis. Decimos eso, ¿no? Mañana hay una convocatoria de un sector y el miércoles hay una convocatoria del otro sector para reunirse en el mismo sitio. Sí. Entonces, vamos a ver cómo se van a ir acomodando las cosas, ¿no? Yo aspiro que esa advertencia ponga el dedo en la llaga y llame la cordura. Creo que ese es el llamado, ¿no? Sí, claro, claro. Uno espera cindéresis, que es creo que lo que falta... Bueno, está entre lo que más hace falta en Venezuela. Pero fíjese una cosa. Siempre, cuando hay un comunicado de este tipo, y vaya que Amnistía hace un estupendo trabajo, no solo en Venezuela, pero siempre hay quien pregunta, ¿qué más pueden hacer organismos internacionales como Amnistía ante situaciones de este tipo? Es decir, ¿cuál es el objetivo de un informe como este cuando se presenta? El objetivo es llamar la atención, hacer visible lo invisible, poner, digamos, a la gente a pensar, llamar a las fuerzas del bien, para llamarla de alguna manera, ¿verdad? Para que se pongan de acuerdo y se unan, ¿no? Yo creo que aquí hay dos grandes polos que están enfrentados. Uno que se aferra al poder a cualquier precio, y otro que se aferra, digamos, a la verdad y a la orden constitucional. Y esa es justamente la polarización que existe. Y como verás, el primer grupo tiene las armas, ¿no? Y eso pone en peligro al segundo grupo, que lo que tiene son hojas de papel, gacetas, leyes, buena fe, y mucha esperanza en que las cosas vayan a cambiar. Entonces creo que el llamado de las ONGs es justamente hacer visible lo invisible, y que se vea la desproporción del uso de la fuerza, que se denuncie, y que haya los correctivos del caso. Yo creo que en estos momentos, toda la comunidad internacional, y particularmente, no sé si ustedes han notado, que hasta los diplomáticos van a un grupo y no van al otro. Digo, los parlamentarios acreditados, ¿no? Los diplomáticos acreditados, ¿no? Claro. Entonces eso da una idea de hacia dónde es el cauce, ¿no? Y la idea es evitar el mayor escalamiento del conflicto, ¿no? Es un conflicto político. Sí, sí, evidentemente, ¿no? Cuando Amnistía o alguna otra ONG hace un informe de este tipo, ¿en algún momento hay acceso a fuentes gubernamentales a la hora de elaborar informes sobre Venezuela? Mira, el estilo de las ONGs grandes, como Amnistía y como todas las demás que tienen años trabajando en esto, ¿no? Es justamente enviar primero siempre las comunicaciones a los gobiernos para que estén alertas, ¿no? Y sepan, los estamos viendo. Porque, digamos, no hay una capacidad material de hacer cambiar las cosas, mucho menos una capacidad, digamos, armada para coaccionar a que se hagan las cosas. Es simplemente una fuerza moral muy grande que estamos hablando de varios millones de personas que ven esto, ¿no? Y uno lo ve también reflejado en el esfuerzo que hacen ustedes los medios, ¿no? Que permiten que eso se difunda de una manera realmente instantánea y masiva, para que millones lo vean. Y un ingrediente adicional, que es el ingrediente de las redes sociales. Hablando con unos alumnos en estos días, yo les decía la diferencia entre lo que ocurrió en octubre de 1917, cuando Lenin y los bolcheviques tomaron la asamblea para eliminar la dualidad que existía en aquel entonces, por un lado, un sistema democrático que nos fue en febrero de 1917, y por otro lado, los bolcheviques, que eran la minoría, era que la minoría avasalló a la mayoría, porque tenían la fuerza de las armas. Algunas personas estaban armadas, pero el otro bando, que era la mayoría política, no tenía ningún tipo de arma. Por eso avasallaron y estuvieron más de 70 años en el poder. O sea, yo creo que la gran diferencia de hoy en día está en la fuerza moral de los medios, de las ONGs, de las redes sociales, de la sociedad civil actuante. Esa que tanto despreció Carlos Marx, y que por supuesto avasalló Adolfo Hitler, pero que en todo caso, para nosotros esa fuerza moral es justamente la fuerza que va a facilitar un cambio pacífico y en las mejores posibilidades de una transición racional y adecuada. Ha habido precedentes y muy exitosos, y bueno, no hay centros de problemas, por supuesto. La caída del muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética, la disolución de la de Yugoslavia, en fin, después ha habido cantidad de problemas a posteriori, ¿no es cierto? Pero, digamos, por lo menos esos regímenes tremendamente crueles y tremendamente violentos desaparecieron. Tuvieron otros problemas, habrá que enfrentarlos, pero ya no es de la entidad, de la gravedad y sobre todo de la masificación que eran los regímenes totalitarios. A eso me refiero, a una fuerza moral que en algún momento incidirá en la eclosión y en el colapso para dar paso a una transición ordenada. Yo creo que las cosas van en ese sentido, ¿no? Ojalá, ojalá, profesor, ojalá, ojalá y así sea. Dios nos oiga, Dios nos oiga. O, bueno, a veces me pregunto por qué no nos ha oído si son tantas las voces, las voces que le piden lo mismo, ¿no? Yo sí creo que nos está oyendo porque está ocurriendo lo que yo llamo en mis clases el efecto merma. El efecto merma es una disolución, el Estado cada vez falla más en su propósito, no puede proporcionar luz, no puede proporcionar gasolina, no puede proporcionar tranquilidad ni seguridad personal, no puede, es decir, todo lo que debe hacer un gobierno no lo puede hacer y eso genera un desprestigio muy grande en la población y un descontento muy grande. Y un descontento absoluto en la población, por supuesto. Exacto. Entonces, eso va mermando y por eso digo, mientras unos bajan en prestigio y en opinión pública, los otros suben y eso es lo importante, ese proceso, ese proceso de ver la merma de unos y ver el ascenso de otros. Fernando Fernández, gracias profesor por acompañarnos en la tarde de hoy. Un gran placer, muchas gracias por llamar. No, gracias a usted por estar aquí. Son las 6 y 20 minutos, continuamos con más. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, aseguró que este martes 14 de enero sesionará en la sede del Parlamento, pese a que el chavismo convocó más temprano a una marcha para este mismo día en apoyo a sus diputados de lo que ellos llaman el bloque de la patria. Manuela Bolívar, diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela por el Partido Voluntad Popular, está con nosotros en la tarde de hoy. Manuela, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Yidania, muchas gracias a ti por la invitación. ¿Seguirá este pugilato que hemos visto hasta ahora por el ingreso a la Asamblea Nacional? Bueno, primero decirte que la sesión será el día miércoles, dado que es el día del maestro y queremos, digamos, como propósito acompañar a todos los actores que hoy, digamos, promueven y demandan derechos, siendo los maestros hoy uno de los más afectados por la emergencia humanitaria en el país. De hecho, esta sesión se marcará básicamente enalteciendo el rol que han tenido los maestros hoy, no solo en la defensa de sus derechos laborales, sino en la defensa de un espacio tan importante como lo es el aula educativa, en donde hoy, digamos, las principales víctimas, bien sean los niños que hoy están desertando del sistema escolar producto del hambre, producto, digamos, de la emergencia humanitaria que vive el país, pero también los maestros que hoy resisten y resisten a la ideologización que está ocurriendo dentro del sistema educativo. Es por eso que el miércoles nos vamos a reunir y será la sesión el día miércoles. Y pregunto, ¿el miércoles no es el día digamos que la directiva usurpadora, por llamarla de alguna manera, convocó también? Mira, aquí la verdad hay una sola directiva y es la directiva planteada por y votada por la mayoría de los que hoy hacemos, que nos constituimos en la Asamblea Nacional. Hay que decir que lamentablemente todos estos actos que hacen un conjunto de diputados y la mano del régimen son actos totalmente inconstitucionales, totalmente ilegales y además con escaso reconocimiento. Bueno, si es así, incluso, bueno, la verdad no tienen ni siquiera el respaldo de distintas cancillerías incluso aliadas al régimen. Entonces, en ese sentido entender que lo que hagan no tiene legalidad, no tiene legitimidad y peor aún, no habrá un crédito que se apruebe en esas condiciones que sea reconocido y que tenga la posibilidad de ser, digamos, que tenga que ser pagado por la nación porque no gozará de ningún tipo de legalidad y sustento. En el fondo hay que decir, y Dania, que para mí la operación de esto de que está ocurriendo en la Asamblea Nacional descansa en la necesidad crediticia que tiene el régimen, es decir, dinero de flujo de caja para poder mantener su cleptocracia, su naturaleza cleptocrática y digamos sus compromisos políticos para poder garantizar de alguna u otra forma su pacto político, me explico, y no ahondar en los conflictos internos que tiene y esos créditos no los van a garantizar porque ninguna banca internacional y si los rusos se atreven o los chinos se atreven pues sepan bien que la nación venezolana no va a cancelar esos créditos en un escenario de transición. diputada Manuela Bolívar el 5 de enero las mujeres jugaron un papel muy importante en este forcejeo, ¿no? En días pasados yo misma le escribía y le pedía que me enviara videos que en este momento están en pantalla porque realmente y quiero decirlo de manera personal me emocionaron mucho pero además se hicieron sentir levantaron la voz hicieron un bloque caminaron hacia la asamblea nacional fueron agredidas brutalmente ¿ese día estaban dispuestas ustedes a entrar pasar a lo que pasara? No, y ahí no solo era entrar sino es digamos a ver nadie se vende y yo creo que eso que gritamos ese día es muy importante porque el control de la asamblea nacional no es un control de la estructura o las paredes el control de la asamblea nacional es del foro y es garantizar la mayoría y hay que decir que en diciembre no solo ofrecieron un millón de dólares a los diputados que hoy se vendieron me explico en efectivo sino que además quienes se negaron los persiguieron cuerpos de seguridad persiguieron a su familia incluso diputados les allanaron la inmunidad para poder digamos mermar el número de escaños y curules y poder ellos controlar el número de votos que iban a tener y aún a pesar de eso no nos vendimos no nos vendimos y somos mayoría y somos mayoría tan si así que no tienen ni siquiera una lista que mostrar porque no tienen los votos entonces la verdad hoy digamos del show del parapeto que se están montando es que no hubo control del parlamento porque no pudieron con la voluntad de cada uno de nosotros los diputados más allá de una infraestructura el corazón del parlamento son los diputados cada uno de los diputados y somos 100 que no nos vendimos esa seguirá siendo la actitud esa seguirá siendo la actitud totalmente y además hay que decir y dania que aquí no estamos peleando solo y por eso reaprovecho estos espacios entienden que la lucha de los venezolanos no es una lucha contra un poder usurpado es una lucha también de carácter geopolítico aquí están los rusos metidos en esta jugada aquí están los chinos metidos en esta jugada y es por eso que hoy el respaldo internacional de la comunidad internacional no solo a la asamblea nacional sino a los demócratas que hoy pedimos que se retome el estado de derecho y nuestra constitución es esencial para que esto tenga efecto hoy celebramos las medidas que se tomaron con respecto a los diputados que se vendieron y celebramos cada medida que se hace con cada persona que violenta los derechos humanos porque no solo la presión interna sino la presión interna diputada manuela bolívar diputada la asamblea nacional venezolana por el partido voluntad popular manuela gracias por acompañarnos gracias por estar aquí gracias a ti y antes de nuestra primera pausa quisiera mencionar que eeuu sancionó a los diputados venezolanos que se aliaron con el régimen de maduro para tomar sin cuorum el poder de la asamblea nacional el departamento del tesoro emitió un comunicado en el que informó que el grupo de siete legisladores liderados por luís eduardo parra entran a ser parte de la lista negra de la unión americana por ayudar a maduro a obstruir el financiamiento del parlamento sin embargo el departamento del tesoro indicó que a estos funcionarios se les pueden retirar las sanciones si se ponen del lado del pueblo de venezuela y de juan guaidó y lo reconocen como líder legítimo tras anunciar las sanciones a diputados que intentaron tomar la asamblea nacional el departamento de estado liderado por main pompeo expresó que la medida demuestra el continuado compromiso con los esfuerzos del pueblo venezolano para recuperar la democracia destacó igualmente que las fuerzas de seguridad le deben su lealtad al pueblo y no a maduro y las llamó a reconocerlas como la fuente de autoridad legítima y antes de ir a la pausa un nuevo aumento de salario anunciado por el régimen de Nicolás Maduro ubicó el ingreso mensual de los venezolanos oigan bien en apenas 3 dólares 3 dólares es el salario mínimo de un venezolano un monto que para los ciudadanos es decepcionante y para los economistas es insuficiente en medio de la inflación que crece a diario en todo el territorio en Caracas Luis Laya tiene el reporte Luis hola buenas tardes en Venezuela el régimen de Nicolás Maduro ha anunciado un nuevo aumento salarial en esta oportunidad ha llevado los ingresos mensuales de los ciudadanos un equivalente de aproximadamente 3 dólares esto es insuficiente según los ciudadanos es decepcionante recibir este salario luego de todo un mes de esfuerzo no alcanza ni siquiera para alimentar a un ciudadano durante una semana no hay un venezolano que yo conozca que el dinero le alcance esta es la realidad de Venezuela el dinero no alcanza a pesar de los intentos del régimen de Nicolás Maduro por maquillar la crisis con aumentos de salario el pasado viernes anunciaron un incremento pasó de 150 mil bolívares a 250 mil mensuales un aproximado de apenas 3 dólares que puedes hacer vamos a la lógica si un kilo de harina panta está en 80 mil bolívares los productos básicos en Venezuela están caros el proceso inflacionario no se detiene en diciembre la inflación se ubicó según la asamblea nacional en 33,1% los carbohidratos los más comunes en la dieta del venezolano copan el presupuesto un kilo de harina pasta o arroz puede costar un dólar el queso duro entre 2 y 3 dólares por kilo un cartón de huevos 3 dólares y la carne otros 3 dólares por kilo algo impagable para el común de los venezolanos es decepcionante yo gano un poquito más eso pero la gente que no tiene mi esposo tiene 3 trabajos yo tengo 2 trabajos y ahí vemos y les alcanza lo que hacen con esos 5 trabajos depende los economistas explican que la dolarización y la inflación han generado una desigualdad sumamente marcada que hoy se ha vuelto exclusión y los que tienen dólares no están sometidos a la inflación por eso es que la hiperinflación genera exclusión para alimentar a una familia por pocos días es necesaria una cantidad elevada de dinero Liliana hizo compras hoy apenas 2 bolsas con productos básicos y frutas ella asegura que le alcanza para 1 o 2 días no compró proteínas y gastó más de 900 mil bolívares casi 4 salarios mínimos u 11 dólares uno hace lo que puede mientras se puede pero poco a poco estamos los ciudadanos aseguran que necesitan al menos 15 salarios mínimos para que sus familias coman lo suficiente apenas para sobrevivir porque entre servicios si tienes niños 2, 3 niños es colegio uniforme es útil ¿sabes? que si merienda que si comida desde la asamblea nacional aseguran que las políticas del régimen como el encaje legal al 100% impiden que los ciudadanos financien la crisis hoy en Venezuela los bancos no prestan dinero ni siquiera elevan el límite de las tarjetas de crédito estamos hablando de que había una disminución importante de la variación de los precios pero a costa de una contracción económica sumamente importante que está alrededor del 40% desde el parlamento nacional también ha rechazado que puede iniciar una nueva etapa de fiscalizaciones y controles de precios por parte de los organismos del estado señalan que una nueva campaña como esta generaría un nuevo proceso de desabastecimiento que incrementaría la conflictividad social desde Caracas Venezuela para la tarde de NTN24 Luis Alejandro Laya gracias a nuestros periodistas en Venezuela pausa en la tarde al regreso Evo Morales dice que si volviera a Bolivia organizaría milicias armadas como en Venezuela ya regresamos controversiales declaraciones del expresidente Evo Morales desde Argentina el expresidente ha asegurado que de volver a Bolivia armaría una milicia al estilo de las milicias de Maduro en Venezuela estos grupos de civiles armados son utilizados recordemos por el régimen como fuerzas de choque el gobierno interino de Bolivia rechazó los comentarios señalando que las amenazas demuestran que la paz la reconciliación y la democracia nunca fueron opciones del exmandatario saben quiero que sepan si de acá poco tiempo no sé si volvería o alguien vuelva hay que organizar como en Venezuela milicias armadas del pueblo mientras tanto en Bolivia miembros del partido Movimiento del Socialismo el más el movimiento político del expresidente Morales aseguran que conformar milicias no es la intención del expresidente y que rechazan cualquier tipo de violencia el informe es de nuestro canal Aliado Posdata TV la jefe de bancada del Movimiento al Socialismo en diputados Betillañiques señaló que se tergiversó al expresidente Evo Morales creo que la violencia siempre yo creo que el pueblo boliviano no va a estar de acuerdo desde ningún lado no creo que lo haya dicho con ese objetivo es cuestión de interpretar las palabras del presidente ¿qué quiso decir? ¿qué quiso decir? lo único que yo puedo decir es lo siguiente la violencia siempre se va a repudiar si desde ese punto de vista se interpreta yo creo que no es dable tomar en cuenta este aspecto el ministro de la presidencia Jerko Núñez lamentó las declaraciones de Evo Morales de regresar a Bolivia para generar grupos de milicias armadas para defender el proceso de cambio Núñez señaló que los bolivianos somos pacíficos y que esto se hará cumplir rechazamos las amenazas de Evo Morales de destabilizar con violencia terrorismo muerte y condenamos ante los organismos internacionales de querer pretender a Evo Morales llevarnos en el mismo camino de Venezuela lo único que han estado haciendo en estos últimos tiempos es generar violencia terrorismo muerte entre los bolivianos nosotros condenamos esta situación nosotros no estamos de acuerdo el país las pititas la generación pitita lo que quiere es la unidad de los bolivianos quiere elecciones limpias a esta hora quiero saludar a Jerje Sustiniano Atalá el ministro de la presidencia de Bolivia señor Sustiniano bienvenido buena tarde para usted gracias por acompañarnos muy buenas tardes un cordial saludo a NPN sus órdenes caray se entendió mal al expresidente Morales como escuchábamos a una persona miembro del MAS a ver yo creo que hay que interpretar lo que es confuso o difuso o que no es completamente claro eso es lo que se necesita una interpretación las palabras de Evo Morales no admiten interpretación alguna él ha dicho claramente que de volver a Bolivia va a constituir milicias que otra cosa se puede interpretar que no sea armar una fuerza paralela a las establecidas legal y constitucionalmente en Bolivia en Bolivia hay dos fuerzas establecidas constitucionalmente la policía boliviana que tiene como finalidad la seguridad interna y las fuerzas armadas que tienen por finalidad resguardar las fronteras cualquier otra forma de milicia que se quiera armar que eso fue lo que dijo Evo Morales es atentar contra el orden constitucional establecido que obviamente ya lamentablemente Evo Morales nos tiene ya acostumbrados a alterar el orden constitucional y sus palabras son tan claras que no merecen ninguna interpretación claramente él dijo que devolver a Bolivia constituiría milicias ciudadanas armadas además lo que quiere decir que ingresaría nuevamente para variar en una nueva violación del orden constitucional del señor Evo Morales y la pregunta también sería señor Justiniano milicias para qué es decir señala que quizás esto le faltó y uno se pregunta y para qué las quería para disparar contra un pueblo que simplemente exigió respeto por un resultado electoral obviamente cuando le decía que existen dos fuerzas del orden que ya están establecidas con una finalidad lo que quería decir en realidad era que no es necesario armar o crear una nueva fuerza militar o una milicia porque de lo contrario lo que estaría diciendo el señor Morales es que se necesita otra fuerza militar para otra cosa y como usted bien decía para qué aquí cuál va a ser su finalidad va a ser un brazo operativo político pero ahora armado porque fíjense ustedes qué fue lo que pasó en Bolivia hubo una reacción popular una reacción civil la sociedad civil vio que su voto que su voluntad democrática había sido escamoteada había sido burlada y la sociedad civil de manera pacífica se levantó que está diciendo Evo Morales inconsciente o tácitamente y esto no es una interpretación es lo que dice entre líneas que eso le faltó que le faltó tener un grupo político armado de su partido político para que en caso que haya sucedido lo que sucedió haya sido ese grupo armado esa milicia armada la que se hubiese enfrentado al pueblo porque como evidentemente la policía y el ejército dijeron claramente que no se iban a enfrentar al pueblo y como no los puede mandar políticamente a ellos entonces ahora Evo Morales dice eso me faltó y que de volver a Bolivia lo voy a constituir lo que quiere decir una vez más que va a constituir una milicia que es que no tiene una finalidad legal ni constitucional y que va a constituir además una fuerza armada en contra de cualquier institución que se levante inclusive en contra de la policía y del ejército claro una fuerza paralela lo que está diciendo y mire usted lo que está diciendo lo que está diciendo es que sería un brazo operativo que genere en cualquier momento la posibilidad señor Jerjes otra pregunta y otro tema que quiero plantearle es lo que se sabe de el grupo de abogados que ha venido armando en Argentina el ex presidente Morales encabezados por el ex juez Baltasar Garzón al que se se están sumando además otros abogados y sostienen que el presidente Morales eso es lo que van a defender aún sería el presidente de Bolivia que estaría sus funciones estaría en ejercicio a ver yo lamento mucho que abogados de la talla del señor Baltasar Garzón que más que abogado él tiene una connotada participación como juez pero sí lamento demasiado la participación de la participación del doctor Eugenio Zaffaroni aló le escucho le estamos escuchando ah ya perdón 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 decía que lamento mucho la participación del profesor Eugenio Zaffaroni a quien particularmente le tengo mucho respeto yo soy abogado y de especialidad penal por lo tanto respeto muchísimo y creo que evidentemente el enfoque que está buscando el doctor Zaffaroni es un enfoque político más que penal en realidad Evo Morales no dejó de ser presidente porque hubiese renunciado solamente porque él renunció pero además él salió del país existe en la constitución boliviana la posibilidad de un viaje o sea de que el presidente mejor dicho para que el presidente salga del país necesita de una autorización especial del congreso para cualquier viaje y la constitución establece que el presidente puede viajar sin autorización del congreso pero solamente en dos circunstancias uno cuando salga en una misión oficial como presidente y con el requisito de que retorne antes de los diez días en este sentido Evo Morales no solamente dejó de ser presidente porque él renunció mediante una carta expresa que le hizo pública en todos los medios de comunicación sino que además él se ausentó del país no en misión diplomática sino que él se ausentó del país ya siendo no siendo presidente ya no era presidente como cuando se ausentó por lo tanto no viajó en una misión oficial pero peor aún no retornó después de los diez días lo que quiere decir que él hizo un abandono del cargo por esa razón la señora Yanine Áñez actual presidente de Bolivia asume ante la dejación del cargo del señor Evo Morales por esa razón creo que el enfoque que están haciendo que el señor Evo Morales seguiría siendo presidente hasta el 22 de enero es equivocado no está dentro del marco constitucional y lo que en realidad están generando o pretendiendo generar es una especie una suerte de vacío de poder que no existe porque fíjense ustedes en este momento la asamblea legislativa que es un órgano del estado presidido conformado mayoritariamente por dos tercios de voto por el movimiento al socialismo de Evo Morales ha reconocido el gobierno de Yanine Áñez ¿por qué le digo? porque han dictado han promulgado leyes la presidente perdón el órgano legislativo ha sancionado leyes y la presidente ha promulgado leyes por lo tanto se le ha reconocido el carácter constitucional de la señora presidente el único que no reconoce eso es Evo Morales y su abogado lamentablemente bueno así es además hay una renuncia que fue pública señor Gerges muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy muchas gracias a ustedes y a sus órdenes para cualquier cosa vale agradecida agradecida de que esté con nosotros hasta luego y antes de finalizar el programa de hoy comparto con ustedes estas imágenes que causan de alguna manera alarma mundial las erupciones de dos volcanes ubicados en el llamado cinturón de fuego del pacífico uno de los colosos está ubicado al sur de Manila la capital de Filipinas y el otro en una isla de Galápagos en Ecuador el volcán Tal es el segundo más activo de Filipinas al menos 20 mil personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares para refugiarse en los centros de evacuación este lunes este volcán empezó a arrojar lava mientras una densa nube de cenizas y humo cubría el cielo activan fenómenos naturales está el planeta hay por todos por todas partes llegamos al final de la tarde de hoy recuerden seguirnos en nuestras cuentas en Twitter revisar el desarrollo de las noticias internacionales en nuestra página web www.ntn24.com y nuestra señal en vivo allí en nuestra página web en YouTube fragmentos por supuesto de todas nuestras entrevistas gracias por estar allí les espero mañana a la misma hora para compartir debatir analizar la agenda informativa del día buena tarde para todos